Música Amén Que Cristo victorioso tenemos Y nos hizo más que vencedores Vamos a ver ahora Hebreos 2.14 Vamos a respirar En la nariz y en la cara Y cada vez que el enemigo te acusa O cada vez que tú estás Debilizada Respega esa palabra En el rostro Porque ahí dice el Señor La enorme verdad Que nos dio victoria en su muerte Hebreos 2.14 Así que por cuanto los hijos Participaron de carne Y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Amén Porque nosotros Somos carne y sangre Jesucristo también Participó de la misma naturaleza Es de carne y sangre Por eso Dios Buscó una mujer Humana Estaba impuesto Salta respuesta de corazón Para depositar a su hijo En ese bien De dignidad Donde no había Mancha alguna De hombre Algún Era una mujer Inocente De pura Le encargó a la Virgen María Que su hijo Tomara naturaleza Humana Para nacer como hombre Vivir como hombre Vencer como Enseñar como hombre Irse a la cruz como hombre Morir como hombre Y resucitar como un vencedor Amén Aleluya Para nosotros Amén Y abogados Gracias Señor Que brinda la palabra ¿a dónde se va a responder ahora esta canada? porque Jesús con su muerte dice la palabra es hizo todas las obras del diablo no alguna todas las obras del diablo no hay que dar lo que no sea vencido por Cristo no hay que dar lo que no sea sanado por Cristo no hay que dar lo que no sea roto por Cristo todo ha sido vencido todo ha sido desrecho lo que tenemos es que entrar en Cristo para entender lo que Él tiene para nosotros gloria amén aleluya bendito sea el Señor ¿con qué pagó el precio el Señor? con su sangre el derramamiento de su sangre hizo que su cuerpo muriera porque la batalla del pecado es muerte que Él pagó con su muerte en nuestros pecados y así no se reconcilió con el Padre por medio de su muerte y hoy en día toda gente le sigue a Jesucristo como su Señor y su Salvador a Él levanta aquí la mano más cochino el que contrae se considera más pecador Jesús le lleva de la mano al Padre y le dice Padre aquí tienes mi amada iglesia yo el guardo en esta cruz Padre y he derramado toda mi sangre para que ella sea limpia por dentro y por fuera Padre te la presento pura como yo soy puro santa como yo soy santa justificada por mi muerte tiene entrada para contigo y está santificada por mi sangre todos los días de mi vida y todos los días la revimos Señor todos los días que la traigo a mí Señor eso es lo que dice el más porque le estáis vosotros en Cristo Jesús he hecho sabiduría santificación justificación santificación y redención primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 miren entonces el legado que nos hará Dios Señor hazme la mente de mis hermanitos Dios vamos a ver la guerra el perdón procede de Dios el perdón es divino y el Señor Jesús nos enseñó el Padre nuestro le dijeron Señor sabemos orar ¿cómo pues oraremos? y el Señor le dijo cuando oras o le hagas a ti Padre nuestro que estás en los cielos no hay lugar donde no es febio que estás en los cielos y que nos dice vente a tu rey divino hágase tú no dice ningún gol hágase tú gol y mantendrán ponga a luz ponga su pan así ¿qué mira abajo? una sombra ¿la sombra de qué? de la mano pues nosotros somos la sombra él es la mano porque nosotros somos imágenes y semejanza de Dios ¿cómo es la mano? ¿con dos dedos o con cinco dedos? pues nosotros somos la imágenes y la semejanza de Dios y amados a ser sabios a ser santos a estar sin mancha y delante de él como él es él dijo ser perfectos como yo soy perfecto estamos llamados a perfección pero el pecado no es hecho todo es cogeringado el Señor ha venido en nuestro corazón a reivindicar a restaurar su imagen a imagen de Dios y a semejanza de Dios si nosotros estamos cerrados nunca se logrará pero si estamos abiertos todos los días el Señor nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria de gloria en gloria primera de Corinto en los capítulos de la Iglesia de la Iglesia feliz no eres cristiano de la Iglesia de la Iglesia nosotros estamos amados a ir de gloria en gloria en nombre de nuestra tierra y de la Iglesia y de la Hermana de la Iglesia nadie se va a ir a la Iglesia si hay uno de los dos tres, cuatro, veinticinos tres, veinticinos segunda de Corintios pastora gracias por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu abre la iglesia de la Iglesia el corazón de Dios está abierto para nosotros Él no nos ha soltado nosotros estamos en Él y Él nos va llevando en Él de gloria en gloria ahora nuestra derrota es gloria porque cuando uno cae aprende por donde les sorprendió el enemigo y nuestra experiencia de derrota se convierte en abono para que nuestra gloria sea valiosa y tus hermanos no caigan en el mismo error que tú has traído con Dios tienes un consejo con peso de gloria tienes una intercesión con peso de gloria porque ya sabes cómo pega el enemigo si tú no amas a tu hermano no vas a permitir que enroquece y caiga sino que vamos de gloria en gloria ¿hasta cuándo? hasta la misma la imagen del Señor que produce no produce parche ni mergora produce una transformación de gloria de gloria de gloria